¡Ay! Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Es esto que falta. El humectante. Y el reactivo. El reactivo demoníaco. No es de mismo. ¿Qué más da? Vale, ahora toca buscar el nombre del demonio. ¿Vale? ¿Vale cómo se hace eso? Ahora lo veréis. Pero antes le pondremos todo esto. Hay que luchar contra él. Hay que luchar contra el miedo que te provoca. Así que mientras se hace esto, voy a buscar... ...una parte del nombre del demonio. Eh, aquí. Aquí hay una letra. Aquí. Aquí tenemos una letra. ¡Ojo! ¡No se para! ¡No se para! ¿Por qué no se para? Algo ocurre que no se para. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ya me la está jugando. Esto no lo he visto nunca. ¡No se para! ¡Escucha algo! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Las paredes! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Oh, he vuelto! ¡He vuelto! Gracias a Dios. Aquí tenemos otra letra. Si es como se llama el demonio, luego hay que ver su nombre. Hay que ponerle su nombre. Vale. Bien. Que toca va. Vale, el trocar. El trocar se va a acabar. Bien. No sé si al final voy a dejar mejores momentos, porque esto no para, ¿sabes? No tiene fin. Será fin. Esta pesadilla no tiene fin. Estoy sudando y todo, de verdad. Qué cosa con más mala leche, de verdad. ¡Oh! Ahí vamos. Bien. ¿Qué tenemos? Dale, hay que limpiar. Buah, hay que salir al limpiador del tanque. Madre mía, estaba todo cerrado, tío. Mantente firme. Mantente firme. Cierra las puertas, porque ya me dan hasta pánico. Vale, recuerda. Yo le llamo esto la H. La H con el palito ese. Y el palito metido por culo. Es que no sé, esto es un 3 girado. Entonces, aquí lo tenemos, ¿vale? Por ejemplo, la H. Y el palito, el 3 con el por culo metido. Aquí. Vale, de momento, sé dos letras. Tengo que averiguar de qué casa demoníaca es. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos la casa demoníaca. ¡Oh! 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 Espera. Espera, 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 espera. ¿Qué cagos son muertos? Bueno, volvamos. Turno de noche. Vale, hay que ver cómo identificarlo. ¿Cómo identificarlo? ¿Vale? Utilizamos el Netscape. Se nota que es de hace muchos años esto. Vale, hay que ver según qué marcas tenga. Te revela. Vale, aquí tenéis un vídeo. Te pica detalles. ¿Esto funciona? Sí. Esto es lo grabó, Miguel. ¡Esto es lo que he hecho! Entonces, uh, creo que, uh, este es David. Raymond, esto se hace mal, pero creo que estabas bien. Esto ha sucedido algunas veces ahora, pero déjame ver si puedo entrar aquí. Mirad los pies. Esto es un detalle que pueden hacer los cadáveres. ¿Hm? Ahí está. Si vemos que hace eso, si vemos que hace eso, quiere decir que tiene el demonio dentro. Por cierto, esto le voy a dar al Turbo, que es un TC antiguo. Irá más rápido. Vale, es un humano más rápido. El internet de la época, ¿vale? Herramientas. No, yo quiero ver lo de las familias. Vale. Una manera de averiguar esto. Puedes ir mirándolo uno por uno. O... O... Le damos aquí. Cada vez que vayan ocurriendo cosas, ella dibujará lo primero que se le ocurra. Lo primero que se le ocurra, lo primero que le viene a la mente, es justamente la familia del demonio. Quiere decir que la controla un poco. Vale, hemos limpiado el tanque. Hay que limpiarle la cara. Vale, yo explico un poco, por si alguien quiere pasar por esta tortura, ¿eh? Bueno. A ver. Vale. A ti te tengo la vista, pero bueno, ya veremos. Me ha acabado. ¿Qué ha pasado? Uh, ha habido un bug extraño, ¿eh? Me ha querido hacer algo y se ha bugueado, justamente. No le ha salido bien la jugada. Acabo de ganar al demonio. Bien. Eric. Eric Rains. Vale, Eric Rains. Pórtate bien, Eric Rains. Se supone que estás muerto, ¿vale? Eric es un tío muy gordo. Se supone que estás muerto, ¿eh, Eric? Tienes una marca en la cara muy sospechosa, Eric. ¿Quién es ese? ¡Oh! Creo que me quedo aquí contigo, colega. O sea, hay algo ahí. Pero es que, ¿sabes posible que tengo que ir allí y darle a las luces, de verdad? Yo doy la vuelta por fuera. Prefiero salir a la calle, yo mismo. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y entrar por la puerta principal y darle a la luz que está ahí al lado que pasar por el paseo. Es que esto ya... Esto es de traca, ¿eh? Es que prefiero hacer esto y todo. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Madre mía, qué pesadilla el lugar. Esto es una pesadilla, de verdad. Es que esto... Esto es mortífero. Esto es injusto. Es una injusticia. Vale, vamos a ponerte aquí, señor gordo. Amigo Eric. Déjame mirarte, Eric. ¿Tienes algo en la cara? Vale, no tienes nada más. Creo que tienes algo en el pecho. Bien. Detrás no se ha presionado. Aquí en el brazo sí. No tienes nada en las palmas de las manos. Una marca en una pierna. Déjame verte el otro brazo. Dale la vuelta. Aquí tiene. Marquitas. Parece que este hombre tiene muchas marcas. Esto es muy extraño, ¿eh? Aquí está. Este hombre está muy lleno de marcas. Venga ya. Venga ya. No pienso salir. Venga ya, hombre. Por el amor de Dios. Céntrate, Rebeca. Céntrate. Si no, no ganaremos al maligno. 43 años. Hombro derecho. Lunar. Madre mía la que está cayendo. Urticaria. Y emancioma. Vale. Enviar. ¿Me falta algo? ¿Me hace el qué? Urticaria. Perdón. Madre mía, Rebeca. ¿Qué sitio va a trabajar? Voy a por ti, demonio. Aquí. Vale, aquí ha salido. Vale, la G está extraña. Muy bien. Vamos a ello. G extraña. Antes de que se me olvide, ¿sabes? Es esta de aquí. No sé dónde va, pero luego lo modificaré. Bien. Se va revelando tu nombre. Hay que ponerla en la boca. Oh, oh. Ah, no. Que todavía no lo he... Ay, no he llevado el portapapeles. Que no he llevado esto. Ay, Dios mío. Joder. Que me apaguen aquí las luces. Esto sí que lo odio, eh. Lo odio con toda mi alma, eh. No, esto no. Esto sí, esto sí. Corre, corre. No me gusta estar en este pasillo. Me da miedo. Lo cierro. Hay una sonrisa bien grande. Ah, sí. Tenía los dientes perfectos este hombre. ¿Droga? No se metía. Ahí vamos. Oh, oh, oh. Empiezo a ver cosas extrañas. Siga lo tuyo. Lo de los ojos. A ver. ¿Qué oigo? ¿Qué estoy escuchando? Me están poniéndome nervioso. Bueno, un botecito de estos, tranquilamente. Va, tranquilamente. No sufras más. Rebecca. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. ¿Quién hay aquí? El sótano. Creo que el demonio está enfadado. Esto lo reconozco. Yo sé que aquí... Vale. El primer número es el 1. Esto creo que voy a coger yo un boli. Un boli me lo voy a apuntar. Porque esto me parece a mí que es importante. Un boli. Vale, creo que esto es el número del sótano Hay que mirar la cabeza, pone un 1 Y está ahí, ¿vale? Bien El último es un 4 A ver, son 1, 2, 3, 4 Son 6 espacios 4, 5 y 6 El último es un 4 Porque este, mi jefe, esconde algo Aquí tiene este Vale, el otro también es un 4 Agárramelo un rato Le abrimos la boca porque... Una llave ¡Hijo de puta! Buah, lo siento, lo siento por el taco Porque me sale solo, ¿eh? Este no tiene ningún número Este sí, tenemos el 7 El 7 El 7 Estoy apuntando en un papel Vale No tiene número Me faltarían 2 Pero bueno, cuando encontrar uno Solo tengo que probar los demás Vale, el 0 Vale, el número del medio, pues no lo sé No sé Habrá que averiguar A ver, vale Vale Creo que con esta llave Abrimos aquí ¿No hay otro más escondido? Porque soy yo Los he mirado todos, ¿no? Si lo de la boca abierta ya está Pero me parece que hay otro, ¿no? No es este Bueno, ya los he mirado todos Vale Demonio Vale, ahí sale la familia Mira, son estos 3 No me entiendes, cabrón No, que ahora estoy viva Bien Nada Vale Esto es lo que había que abrir con la combinación Vamos rápido Sal de aquí Sal de aquí Te estás empapando Volvamos a este infierno Vuelve a la tienda de los horrores Vale, mi jefe esconde algo Uy, que mal veo ahora Mi jefe esconde algo Y lo tiene aquí Bien Según estos los números Sería, por ejemplo A ver Voy a probar 1, 4, 7, 7, 7, 8 Bueno Son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ahora vamos a probar ¡Málaga! «afaetty» Sama la tienda de los horrores E Justamente el último La llave del sótano, lo tengo Lo tengo Lo tengo, lo tengo La llave del sótano El sótano está aquí detrás Vale ¿Qué esconde este hombre de abajo? ¡Ajá! Un despacho secreto Ah, aquí es donde talla estas cosas con los demonios Mira, aquí las talla Hace la cerámica Aquí tienen los líquidos Ah, no hay power ¿Qué tenemos aquí? Lo voy a dejar para que lo leáis Un momento Bueno, para que lo leáis Con que le deis a la pausa lo podréis leer Porque esto me lo le doy yo con tranquilidad ahora Vale, hablan del líquido que hace la reacción 1984 1984 ¿Qué pasa? Es que no tengo que hacer un diario Es que había determinado que pasó David, recuerdo como se ve vividamente Uy, creo que estos son spoilers Así que no Será mejor que no los veáis No quiero que veáis No quiero hacer spoilers Bueno, por lo menos sé que hay otra puerta De la que no tengo la llave Vale Eso no es Vale Esto supongo que vendrá para otro final Pero por lo menos he dado la clave para entrar aquí abajo Demasiado spoiler de ahí Bueno, de vuelta al trabajo De vuelta al trabajo ¿Qué estábamos haciendo todo esto? Vale Vale, faltaba ponerle los forces Empiezo a ver raro otra vez Eso porque está ocurriendo algo De hecho estoy escuchando cosas Como si algo fuese a pasar Sigue trabajando Parece que ya ha pasado ¿O no? Trabaja, trabaja Trabaja sin miedo No venga He puesto acá el trocar Bien Vale Vale Vamos a por el trocar A mí no me gusta tener esta puerta Porque a veces Yo he visto alguna vez venirme a correr por aquí No me gusta Bien El trocar Se lo voy a meter bien metido Tú no eres mi abuela Ni de coña ¿Qué haces ahí fuera lloviendo abuela? No pienso hacerlo Tú no eres mi abuela Que lo sé yo Si mi abuela lleva muerta 40 años Madre mía Qué barrigazo tiene este hombre Tu hombre estaba de buen año De verdad que es sucio rastro Traer a mi abuela aquí Para engañarme Normal que seas el demonio rastro Vale Hay que limpiar el tanque Bueno Vamos a limpiar el tanque Tengo que buscar la última palabra Tengo que buscar esa última palabra Mientras se limpia Vale ¿Dónde está la última? ¿Por aquí? Aquí Vale Vale Mierda Parece que llegué muy tarde No creo Me está engañando No he llegado tarde He visto a la familia que eres Y tengo la letra No es tarde Desgraciado Me quiere engañar He visto esto Era esta familia Involación Este es Es Anek Vale Va Arriba la H Y el otro El porculo Ah pues está bien puesto Joder Está por su tal cual Soy un genio Ahora no sé cuál es No sé cuál es el cuerpo Pero ya me queda poco tiempo A ver No sé cuál sería el cuerpo Tengo dudas Puede ser la Coño ¿Qué ha pasado? Algo me ha empujado Madre mía Algo me ha pegado Un empujón Vamos a revisar Otro escalado Vamos a ver la primera Vamos a revisar Vamos a revisar esta de nuevo Espero que tenga alguna marca extraña Que le haya salido ahora Empieza a hacer algún movimiento Hace algo Hay que revisar los cadáveres bien Vale Vamos a ver si ha salido alguna marca nueva No No parece Esa es la incisión No No parece haber marcas nuevas No parece haber nada distinto No Tiene que ser de en medio Rebeca ¿Por qué no estás viniendo? No quiero ir Que no quiero ir Que no quiero ir No voy a ir ¿Por qué tengo que ir? Rebeca Que no voy Rebeca ni Rebeca Ni Rebeca ni Rebeco ni leches ¿Por qué no estás viniendo? Madre mía Estriles va a hacer más largo que Cristo Pero creo que vale la pena No voy Rebeca Que no voy Mira Póngame en el ordenador Paso ¿Quieres irte de una puñetera vez de aquí? Dejarme en paz ¿Por qué no estás viniendo? Vete Ah Ay, ay, ay Me he pegado en la pared ¿Por qué vine? ¿Por qué vine? ¿Por qué vine? ¿Por qué he venido? ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? Pensaba que era el cadáver Pensaba que era el cadáver Pensaba que era el cadáver A lo mejor no existe este cadáver, eh No sé si eres tú, eh Me la tengo a jugar por uno, eh No voy a creerme que eres tú Te voy a quemar Creo que eres tú, eh ¿Crees que me equivoco? ¿Sí? Nos veremos pronto ¿Crees que me equivoco? A ver si es verdad Arden en el infierno Yo me alejo No lo tengo claro, eh Pero bueno, de igual No lo tengo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!